Gracias a la vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio el corazón Que agita su manto Cuando miro el fruto Del cerebro humano Cuando miro el vuelo Tan lejos del malo Cuando miro el fondo De tus ojos claros Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el oído Que en todo su ancho Graba noche y día Grillos y canarios Martillos, turbidas Ladridos, chubazos Y la voz tan tierna De mi piel amada Música 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 Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la marca De mis pies cansados Con ellos anduve Ciudades y charcos Plaleas y desiertos Montañas y llanos Y la casa tuya Tu calle y tu patio Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Con ellos distinto Mi llave quebranto Los dos materiales Que forman mi canto El canto de ustedes Que es mi propio canto Gracias a la vida Que me ha dado tanto Gracias a la vida